Yo era uno de esos que los que primero fuman Luego se bañan, se visten y se emperfuman El hijo del impuente, del señor más serio del barrio El milagro de Dios me alcanzó y me sacó del barrio Y no, quise quedar mal, me quería verme mal rapeando Soy un animal con la misión de hacer el bien Veo cada día como un nuevo desafío, si a cada cual le llega su turno, quítate que este es el mío Y yo leo un pelito y paper a mi pasado, y encima le escribí un nuevo presente que Dice que soy vencedor, y por eso estoy aquí presente Me cansé de estar cansado, de no avanzar, de estar estancado Todo lo que soy, aquí te lo debo, mi Dios amado El azul, un asunto de vivir su realidad, mi esposa no me ha matado y empeñó su alidad Hoy se siente contenta y disfruta de su flaco, la mexicana me tiene comiendo chile, tortilla y tacos Antes estaba a coger, hoy estoy alante, y siento que a Dios le gusta haberme puesto los diamantes Lo mío es un don con el que no cualquiera nace, yo predico prosperidad, todo lo que tengo lo hace Soy un pelito y paper a mi pasado, y encima le escribí un nuevo presente que Dice que soy vencedor, y por eso estoy aquí presente Me cansé de estar cansado, de no avanzar, de estar estancado Todo lo que soy, aquí te lo debo, mi Dios amado Dicen que la envidia no mata, pero mortifica, yo digo que la mortificación por envidia te mata Que lo que no te hace libre te ata, infinito es el gozo de quien de Dios se arrebata Dice que hacer lo que quería, para hacer lo que él quería Dice que atrás al mundo y su porquería Sé que seré el futuro millonario de la cofradía Gracias por tus oraciones, te bendigo madre mía Todo lo que soy, a ti te lo debo, por eso a ti, doy la gloria Tú eres el único que te la mereces Amén Joven Como te ves me vi Como me ves Te verás Te amo Solamente un recibe Aleluya Porque el que lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo No, eh No, damn No, yeah Nada Girl Blast Brast En 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 Gracias por ver el video.